Nosotros afortunadamente contamos con espacio, es un centro muy grande, somos línea 1 y tenemos muchos espacios. También en el centro siempre hemos contado con los grupos flexibles, es decir, nos adaptamos a las necesidades de los niños según su nivel curricular. Entonces con la profesora de compensatoria, con nosotros, pues hacemos grupos para adaptarnos a ellos. Nuestra intención es seguir continuando con ellos y hacer grupos reducidos. Con el aula, con las aulas no tenemos ningún problema. Lo que sí necesitamos es más recursos personales, pero en principio nosotros a nivel de espacio no tenemos problema. ¿Y las medidas de las que se ha hablado crees que se podrán cumplir? Es difícil. Yo sobre todo también estoy pensando en los niños, por supuesto, pero también en los docentes. Yo como jefa de estudios tengo que pensar en el profesorado. Entonces lo que tengo es preocupación, preocupación de que en septiembre podamos tener todas las medidas de seguridad y podamos cumplir con todos los protocolos, que estamos en ello también intentando hacer protocolos para no dejarnos nada fuera de las manos.